Fue aquí, en su casa de Madrid, donde hace seis meses terminó de escribir El sueño del celta. El título lo tomó prestado de un poema de Roger Keismund, el patriota irlandés a quien el escritor ha dedicado tres años de su vida y su última novela. Mario Vargas Llosa sentía una irrefrenable curiosidad por Keismund, relator y testigo de las atrocidades que, en nombre de la codicia humana disfrazada de civilización, sufrieron los indígenas del Congo belga y de la Amazonia peruana. Yo descubrí que Roger Keismund es uno de los primeros europeos que tiene una visión muy lúcida de lo que significa el colonialismo, de las consecuencias que trajo el colonialismo para esas culturas primitivas, tanto en el África como en la Amazonía, y que no solamente había entendido, había documentado el problema, sino que había dedicado buena parte de su vida a luchar para corregir lo que consideró lo que era una monstruosa injusticia. Tras varios meses fuera, el escritor ha vuelto. Conoce bien el ajetreo derivado de la promoción de un libro, pero no sospechaba hasta qué punto cambian las cosas cuando el Nobel de Literatura se cruza en el camino. En la madrugada del 7 de octubre, el lo que dio, así lo denomina, entró en su vida. Un desorden feliz y temporal que le ha dejado exhausto a un mes de recibir el galardón de la Academia Sueca. 160.000 kilos de papel, medio millón de ejemplares en la primera tirada, cifras astronómicas, miles de páginas que trasladarán a los lectores a uno de los capítulos más vergonzantes y desconocidos del siglo pasado. El exterminio y la explotación de los indígenas del Congo y de Iquitos. El mundo desarrollado necesitaba el caucho de sus bosques y utilizó a sus pobladores como esclavos. Las violaciones, los castigos y la mutilación convirtieron a estos territorios en el paraíso de la impunidad. Y fue Roger Keisman quien documentó para vergüenza del mundo lo que estaba pasando. Hay que situar en ese contexto la labor de Roger Keisman. Alguien que dice todo eso que el mundo occidental cree es mentira, es falso. En realidad el colonialismo es una forma tan atroz o peor de barbarie que las peores manifestaciones de crueldad que se ve todavía en el mundo primitivo. Entonces era una tarea gigantesca, era una tarea verdaderamente imposible pero que él emprende por una convicción moral, moral ante todo, también política pero fundamentalmente moral. Creo que eso es lo que representa la grandeza de él.